Que sepas que si la letra es tuya, tuyo ya, no, somos amigas Mi hija Ari y mi hermana Martina se han hecho demasiado amigas Como alegre que seamos ya mejores amigas Por lo cual hoy me tocará ser un maldito villano Y fastidiar su relación para que no se me pongan bordes Así que vamos a hacer el canal A por Ari ¡A por Arias! ¡Ah! ¡Muchilazo, muchilazo, muchilazo, muchilazo la Martina! ¡Ani te ha secuestro! ¡Ani te ha secuestro! Esta bandita torre no puede salir aquí Ni un maldito paso Ni un paso, eh Ni un paso, si no, Ariancita se va abajo Y hay mucha altura hacia abajo Hay mucha altura hacia abajo Para o te pego con el peiné Uy, qué miedo Chiqui, ya me va a dar con el peiné Ahora mismo te cojo así Ni un paso y la tiro a ella Ni un paso y la tiro Qué agresiva Qué agresiva Quieto, quieto ahí ¿Se te ocurre intentar fastidiar nuestra amistad? ¿Lo vienes? Sí, sí, perdón ¿Lo vienes? ¡Perdón! Ari, Ari, espera Porque tanto que decías que volvamos a ser amigas Pero ahora nos quieres separar Pues te vamos a matar de las cosquillas A parar, por favor, por favor Suscribiros al canal, por favor Por favor, por favor Estas chicas están locas Corre, anda, corre, anda Corre, anda, corre 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 No, por favor Tu pesadilla No, por favor 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 No, no me hagáis nada No me hagáis nada perdonarme no perdonarme no 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 que pesado es que yo creo que las chicas van a ir contra mi como ayer en las bromas que me tiraron a la piscina me tiraron hielo por encima me dieron un espumazo así que no lo puedo permitir verdad pues has visto la broma que no se ha hecho no se no se es que a lo mejor es para que no seamos más a mi que no me da la gana tío siempre igual tío no nos ha manchado por tu culpa alberto una familia todos bien no contentos pero es que ahora lo que pasa es que harta no se por la cara que ahora esta nuestra coda es no dejar que harta nos enfade osea que no nos podemos enfadar por el vale pero es que a ver no no ya ya pero en plan porque quiere que nos enfademos acaso no nos querra no querra que dejemos de ser amigas no porque ese es un poco feo por su parte ya pero lo que hay que hacer es no parar de ser amigas por él él no para siempre de molestarnos y eso y a ver si que es verdad que le hemos hecho algunas bromas no unas cuantas el pelo tampoco tanto no tan físico a lo mejor el móvil el móvil y si hacemos la broma de que le tiramos el móvil por el tejado bueno pues le incendiamos el móvil que no vamos va pero bueno aria hay que ir juntas a todos lados para que no nos pille por sorpresa vale vale vamos a por el móvil y ya verás ahora se va a cajar pero dentro de lo malifico machos cual soy muy buena gente y yo me pregunto quien de vosotros no tiene las nuevas mochilas de harta moda fijaros que autentica pasada asi que si todavia tu no tienes la mochila y tu no estas yendo con la mejor mochila al colegio os lo dejo en la primer linea de descripcion en harta moda.com envíase en 24 horas y la mejor calidad posible correr porque se agotan y ahora el mal de la tormenta el hombre mas villano del mundo va a hacer que su plan se haga realidad asi que toca meter salseo y es que ahora mismo aqui tengo la mochila de ari en la cual hay unas pequeñas fiches que le han dado de deberes por lo cual mi plan es escribir en la parte de detras un mensaje fatal hacia martina para que martina se crea que es de aria y que se rompa su amistad acompañarme en mi plan malifico a la gaming vosotros crees que esto es una habitacion normal pero no bienvenidos a la nueva gaming y bueno aqui tenemos a la llama maria que lo vamos a tener siempre justamente porque la verdad es que podiamos haber hecho una cinematica muchisima mas bonita con las pantallas hace dias pero ya sabeis arte es un poquito vago je ya me conocéis pero bueno no pasa absolutamente nada asi que vamos a poner mi mejor amiga martina en realidad es una falsa y fijo ser su mejor amiga porque harta me ha sobornado con 300 euros asi que sigo odiando a martina asi que pongamos esta nota en la maximo mochila que por cierto no os quedais sin en la primera linea de la descripcion porque estan super chulas y van a volar y os vais a quedar sin y los 300 euros los vamos a poner justamente en este bolsillo para dar veracidad escondamos la mochila y vamos a llamarlas ari martina venid a la nueva habitacion gaming por favor a ver chicas porque me venís abrazadas no toques como que no toque a ver tenemos una cosa muy pero que muy importante para hablar entre los tres de verdad que es importantisimo asi que venidnos chicas porque tenemos que dar un anuncio super mega ultra pero no me quites arible si sopla simplemente que la quiera abrazar simplemente porque estais torando sonriendo martina para de parecer una niña china a ver martina no parezca tu chino pero que yo lo unico que quiero es abrazar a martina porque la abrazo solo yo porque tu nos quieres enfadar pues yo no quiero hacer absolutamente nada martina dame un abrazo va ahhh martina bueno pues no vale chicas tengo una noticia bastante mala y es que tengo que hablar a solas con martina lo siento ari nooo tengo que hablar contigo una cosa super privada martina te tengo que contar una cosa que vas a flipar asi que ari por favor ya tienes la puerta justamente abierta si tienes que ir un maldito segundo claro ari pero yo no me tengo que ir tengo que hablar yo con martina no tu bueno vale adios porque tu lo unico que quieres es que no seamos amigas que no martina osea hombre que no a ver tu que opinas que si si yo de verdad que me alegro muchisimo de que tu y ari que mentira mas grande por todo me alegro un monton pero he descubierto una cosa que creo que no te va a gustar nada y que y es que le he robado la mochila de ari del cole y el descubierto una cosa a ver arta tu lo que quieres es que nos enfademos asi que sea lo que sea no me voy a enfadar porque si que lo haces a gusto pero que es martina creo que esto no va a hacer mucha gracia creo que te tengo que contar por que ari no se ha acordado de ti y de repente salgo de tu va enseña que hay que hay en la mochila pues martina te acuerdas de esta ficha ah si lo que nos andas de deberes pues martina si te fijas bueno basicamente bueno esta aqui la ficha no se que no se cuanto pero en la parte de detras de la ficha mira lo que pone mi mejor amiga martina en realidad es una falsa y 5 ser su mejor amiga porque arta me ha sobornado con 300 euros asi que sigo odiando a martina siiii cuidado una cosa mentira bueno martina ehhh tu que crees que porque ari todo el dia no te estaba recordando y de repente porque hicisteis un tiktok y se le de repente se le iluminó la cabeza y te recordo por el tiktok o que no lo se te voy a dar una pequeña prueba para que confies al 100% en mi y es que creo que basicamente es que el problema es que no confio en ti ooo o sea vamos vamos aqui la martina no confia en mi pues nada martina pues yo me voy y me voy a ayudar y me voy y me voy a morir y va a pasarme todo Y por tu puta Martina nos vamos a quedar sin la vida y sin cosas Ay no confías en mi, vale, vale, vale Sí, vale, que sí, que no les haces todo El caso es que Martina, yo suborné a Ari con 300 euros que justamente los tiene aquí Para que veas que tiene más de 100 350 Pues 350 euros Pues mira, estos me los quedo yo, vale, ahora Y que se fastidia un poquito Porque para falsa, para estar ahí ya, vale Que se joda un ratito Que se joda un ratito y todo Hombre Vale, vale, Martina, Martina, Martina Martina se lo ha creído Pum, 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 pum Pum, suscríbete al canal, dadle un pedazo de like Mi vergüenza por las bromas Es 100% real No me gusta, pero Si ellas van a por mi, yo también ¿Qué pasa? Díselo Martina Hola Ari ¿Qué tal llevas? Los deberes, no casualidad Lo siento pasar así Es que, como yo no los he hecho todavía Te iba a preguntar ¿Cómo los llevas tú? Ah, yo creo que me suplaría Solo a la primera página Creo que... Y la última Y el ejercicio último Lo has hecho Qué pringada Si que tienes que hacer de ver Cállate, frenela Por favor Y el último ejercicio lo has hecho ¿Has escrito algo? No te fudes Pero es que yo Alta me llamao Vale Cuando estamos aquí He me enseñado en tu mochila los deberes Y ponía Y eso no soy la mejor amiga de Martina Porque alta más de borna Con 300 euros ¿Cómo? Si no, no sería su mejor amiga Ya que es una falsa Alala Estoy flipando Eso está muy feo Ari No, no, no Vale, pero no hay que hacer un triplicar Y no te metas No, es que no me metas Es que si estoy aquí en la gaming Tranquilo Sentado ahí con la cara Y me viene Con que no se quede 300 euros Mira, que no te metas Es que yo no necesito nada Vale, vale, vale Tío, no Encima que no lo tomes de ver Es poniendo Que Martina se quiere ¿Para qué coño quiero hacer esto? Vale, vale, vale Vale, vale Una cosa Es que no entiendo Por qué alta ha hecho eso Es que no sé Sinceramente yo no creo Que tú lo hayas puesto Pero no entiendo Por qué alta ha hecho eso No, yo tampoco, tío Y encima me ha roto los deberes Y tengo que hacer ahora Otra impresión Tengo que volverlo a hacer Encima que lo estás creyendo Y encima Alta me estás jodiendo la vida Tío, ¿qué coño hace? Pero si me dice eso Yo no sé, yo prefiero preguntártelo a ti Antes de enfadarme contigo Ya, pero es que has venido aquí a la defensiva Has venido aquí a la defensiva Hombre, es como Ali, Ali no sé qué Pero no te creas mentiras Que te dicen Porque tú sabes que hace la manera Que ha dicho Es más fácil que le preguntéis ¡Que te calles! ¡Que tú no te creas que te den esto! ¿Seguro? Vale, muy bien Discutid Discutid todo lo que queráis Yo estoy intentando ayudaros Pero nada Tranquilidad Venga, discutid tranquilos Adiós No sé, pero lo que has hecho es muy feo Porque no he hecho nada ¡Arta! ¿Qué es esto? No sé qué me ha hecho en la máquina ¡Hola, Ali! ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Que me caigo justamente por aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? ¿El qué? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¡Párate, mi coseta! ¡Párate, lo que haces perfectamente! ¿Qué estoy haciendo perfectamente? ¡Párate, mi coseta! Que no tiene ni maldita fuerza para moverme Y tú Como vuelvas a hacerme bromas y cosas Si te harías con Martina Sabes que te van a pasar cosas muy malas ¡Muy malas! El malo eres tú Que me has roto la ficha Y encima le dices a Martina Que me has abordado con 300 euros Y sí, efectivamente Quiero que tú dejes de ser amiga con Martina ¡No! Sí ¡No! Como siendo mucho garito No puedes ser la amiga con Martina Porque tú eres muy buena niña Cuando estás sin ella Y cuando estás con ella Pareces el demonio No haces caso Eres súper rebelde Y empiezas a transformarte en otra persona Y yo no quiero que tú Te transformes Pero tú es mala La has educado tú Mira que te hagas un día No lo he educado yo Pero lo que pasa Es que yo No quiero que tú y ella Estéis juntos Porque... Vale, no quieres que tenga miedo No quieres que tenga amigos Porque a ti te sabe mal Porque te hago ganas, ¿no? Pero tú me estás devolviendo las cosas Como buen padre Y buena referencia que eres Esto me lo vas a volver a imprimir, ¿vale? Lo quiero ahora Imprimido Vale, 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 tranquila Y si no hago los deberes Lo siento Voy a sacar ceros Ceros pero gordos Ceros Bueno, Ari, no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Que no pasa nada? No pasa nada Porque cuando estás con Martina Eres otra vez Ahora me has empezado a hablar mal Porque estás de amiguero con Martina Bueno, pues voy a seguir siendo así ¿Con Martina o sin Martina? A ver qué te parece Pero Ari, no puede ser así Por lo siento, pero ya me he convertido No te has convertido Eres una persona muchísimo mejor Cuando estás sin Martina Y tú una persona muchísimo mejor Cuando te enteras de que tu vieja Tiene buenas influencias Y además es tu hermana Quien tú la has educado O tus padres Que te tendrán que haber educado Igual que tu hermana Y lo siento si no soy de la licuada igual No es mi culpa ¡Sí! ¡Me siento un super villano! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me siento super mal! Pero, como se dicen Las bromas se devuelven con bromas Aún mucho más fuertes Que siempre me pasan a mí las cosas malas No te preocupes Martina No, sí me preocupo Porque claro Yo pensaba que tenía una amiga leal Y viene y coge y me hace eso Pues no sé Martina Pero se te veía mucho más feliz Cuando estabas sola No Pero bueno Yo pensaba que volvía a tener una amiga A la rollo de Martina Pero no pasa nada Que tu hermana siempre va a estar Podre para ti Creo que te debería dejar sola Para que vayas a hablar con alguien Claro, como siempre No, como siempre no Martina Creo que tú le dirías que... No quiero Vale, vale, vale Yo lo único que te quería decir Que a veces es mejor decir Yo, 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 yo Siempre eres tú harta No te das cuenta Que solo lo que quieres Es que todo gira alrededor de ti Así que vete ya, tío ¿Quieres hablar conmigo? Perfecto Lo siento ¿Qué? ¿Estás revisando lo que has puesto? ¿O qué? Mira, porque yo creo que esto Ya, ya lo he visto Es muy bonita la letra de harta Seguro que lo has puesto tú Ya no somos en mi cama Pero tú te piensas que yo te lo he puesto Esto, ¿qué necesidad tengo yo De ponerme 300 euros? ¿Para qué me lo voy a gastar yo? Mira ¿Eh? Toma un boli Vamos a la lista Que sepas que si la letra es tuya Tú y yo ya No Somos amigas, ¿vale? Pero Martina No, pero nada Va Siéntate aquí a mi lado Mira Eh, no me mandes como si fuera mi madre, eh Va Ari Va Que no me grites Vale, pues ya no somos amigas Que no, no me grites Pero no hay una necesidad Yo creo de hablarme así, ¿no? Como si estuvieras loca, tarada A ver, normal que esté enfadada, ¿no? Digo yo Porque soy yo adivina Y soy que mi padre me ha traicionado A ver, ¿qué quieres que escriba? No lo sé Comprueba Tú sabrás si no es tu letra ¿Pero qué hago yo? Si no la necesito yo, ¿qué coño hago? Escribe sobornando A ver si la misma Con letra ligada Pues no, no es la misma Ahora escribe Martina Con la misma letra O sea, con letra grande ¿Tú lo ves igual, listo? La M no La A tampoco No la veo igual Esto he tenido que ser harta ¡Te lo he dicho! ¿Para qué quiero yo 300 euros Antes de una amistad buena? Que ha sido harta, tío ¡Qué rata! Pues le haremos una venganza Así que ponedlo en comentarios A ver qué venganza Queréis que hagamos